Pensar, hermanos, merecemos su castigo aquí. Yo soy el jefe de esta comunidad y tengo derecho, como dice, que mi comunidad totalmente está, no hay apoyo, está olvidado, señores. Hasta nuestra defensa ribereña, hasta nuestra carretera, totalmente está olvidado, señores. Ese señor alcalde, está en su castigo. Bien, hermanos, yo creo que ha hablado el jefe de la comunidad nativa, le hemos pedido, digamos, autorización para este evento y justosamente, digamos, ha hecho todo el esfuerzo para movilizar el macheteado, todo, con el compromiso, pues, de que esté presente acá el alcalde. Y yo les voy a pedir mil disculpas. Tal vez yo he creído fielmente, digamos, en la palabra de la municipalidad que dijo que acá a las 10 estén, moviliza a tu gente, que estén hora exacta, y eso es lo que yo he hecho. Y sin embargo, ya van a ser las dos. Muchos de ustedes han venido sin tomar su desayuno, encima no se ha preparado el almuerzo, porque se pensaba que a las 10 a las 11 ya estamos de retorno a nuestros hogares. Y ahora hay una sentencia, una chalanqueada, y yo me someto, y quiero que el regidor, en representación del alcalde, se someta también. Yo pienso que usted lleva a llevar esta recomendación ante nuestro alcalde. Es un alcalde mentiroso, mira, ya va cumpliendo casi dos años, sinceramente, por ir y nos fuera paseando, ¿no? Diciéndote que 15 días, 20 días, una semana, pero esto no está ni apoyado por nada. Saca la camisa, feo. Entonces, señor regidor, yo quisiera que lleves ese mensaje. Se ha comprometido con comprar maquinaria, con comprar combustibles, y nada, y son alcaldes mentirosos, yo me lloro. Aparte de ello, la ceremonia que se iba a realizar hoy día, el acto popular de Arranca, Perú, eso es muy aparte de lo que tenemos en la institución que vamos a dar alcalde, yo creo que se posede para el día lunes, y el lunes se lleva y se acaba. Vamos primero a plástico. Aparte de ello, señora Calle. De una vez ya. Escúcheme, señora Calle. De una vez, ya de una vez. Señora Antón, es cierto que se va a dejar. Que el señor alcalde, que ya no está en su presencia, ya muchas veces, que de repente no cumple los compromisos, cuando ha sido en la campaña, ¿qué compromiso hace en esta comunidad? Tiene su compromiso y no cumple. Con las carreteras, los ramales, todo. ¿Dónde está el señor alcalde? ¿Por qué manda a su regidor? ¿Tiene miedo a llegar a la comunidad? ¿Por qué no viene? Necesitamos su presencia. La defensa ribereña, ¿de cuántos años está? De muchos años y no cumple. Y ahora por, ¿cómo se llama? Su presencia de regidor, necesitamos su chalanqueada. Y cuando viene el alcalde, igualito lo vamos a hacer. Señoras hermanas andinas, también ustedes deben ponerse fuerte. No debemos estar, ¿cómo se llama? Engañados del alcalde. Ustedes también deben estar aquí, en estos lugares. ¿Por qué están ustedes ahí parados? ¿Han venido a reclamar o han venido a mirarnos? A la próxima. Señoras hermanas, ustedes también ponen sus lugares y ponen a... A la voy a tres. Uno, dos, tres. ¡Tres! ¡Aprometo! ¡Aprometo! ¡Qué bien! ¡Esta comunidad nunca ha sido! ¡Aprometo! ¡Sí! ¡Aprometo! ¡Qué bien! ¡No!